Sí, todo bien. Ya. Perfectamente. Bien. No sé si, Fran, si tú me dices partimos o esperamos un poco más, no sé. Fran, ¿estás por ahí? Está escribiendo por el chat aún. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera, a ver, no es que no le quiero llamar clase en realidad porque no es una clase, sino que es más bien un, digamosle una sesión en la cual vamos a aprender básicamente la diferencia entre un CV, un currículum vitae, y la optimización de un currículum vitae. Ya pensando en procesos de selección. Si bien no lo quiero centrar solo en el área TI, sí lo quiero abordar a nivel general, a nivel más administrativo, en el sentido de que llega un punto en el que los currículums ya no los van a revisar en primera instancia personas, sino que lo van a revisar softwares adecuados, por supuesto, según criterios de cada empresa, ya, y esto depende mucho del país, si es Latinoamérica, si es Estados Unidos, si es Inglaterra, Bélgica, Rumanía, por ejemplo, ya que también he estado apoyando a personas de por allá. Así que primero quisiera conocerlos, a las personas que se están uniendo, y saber básicamente las dudas que traen, o qué saben acerca de un currículum, para partir de esa base y poder presentarles lo que tengo. Así que no sé si alguien quiere partir. Teo, que se unió hace unos minutos. Si quieres digo yo algo. Yo, a ver, yo estoy en bachillerato todavía, así que no tengo ni idea. Yo aquí a aprender, el resto no sé. Yo igual, yo igual. Teo, no sé si quieres sumar algún aporte. Estaba muteado. Bueno. Bueno, entonces, no sé si alguno de ustedes, de los presentes, no sé si alguno de los presentes ha trabajado, en primer lugar, y han tenido su primera experiencia laboral. No, nada, nada. No, nada. Llamémoslo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo más importante en este sentido? Lo más importante es que este documento va a ser el que va a llegar antes que nosotros. Es decir, pueden pasar varias cosas. Lo primero es poder saber cómo lo vamos a ir haciendo, cómo vamos a ir mencionando quiénes somos a otras personas y cómo nosotros mediante este documento vamos a conversar a la otra parte que está reclutando, que va a contratar. Por qué nosotros somos un candidato, una candidata, somos un trabajador que añadiría valor a la empresa, ¿sí? Más allá de esta suerte de dualidad de que ellos me pagan por lo que yo hago para ellos, etc. Eso está muy de moda hoy en día. Respecto a los currículums, han pasado por varias etapas, por varios motivos en realidad, por varias situaciones en las cuales han ido cambiando. En algún minuto, por ejemplo, hay currículums con fotografías, otros sin fotografías, otros tienen mucha información, otros tienen muy poca, otros son muy diseñados en el sentido de que las personas que trabajan en el área creativa, y acá, por ejemplo, me estoy centrando en diseño UX, ya en diseño gráfico, diseño digital, que ahora está muy de moda también, han ido cambiando, se han agregado más cosas, más colores, más secciones incluso, así es que eso igual es interesante revisarlo. Yo ahora les voy a presentar, ¿alguien me puede confirmar si es que se ve lo que estoy proyectando? Sí, todo perfecto. Bien. Yo acá, el día de hoy, vamos a hacer una sesión bastante corta, de aproximadamente unos 30 a 45 minutos, no más que solo. Y vamos a trabajar sobre esta plantilla, que yo la saqué de Word. Ya está disponible en Word. Si ustedes se van a Nuevo Documento, a Plantillas, les va a aparecer Curriculum. Y acá tenemos esta persona, tenemos el nombre, ya, acá nos dice nombre aquí, puesto aquí, ya, nos aparece el perfil, nos aparece la educación, nos aparece la experiencia laboral, nos aparece los contactos, aficiones, aptitudes, ¿ya? Bien. Yo les decía al principio que esto era una presentación. Es decir, mediante este documento nos van a conocer, van a saber quién somos, cuál es nuestro nombre, a qué nos dedicamos, cuáles han sido nuestros estudios. También, por eso, les preguntaba si es que alguno de ustedes ya había trabajado antes, si llevaban años de experiencia o meses, que también es válido, como también es válido no tener la experiencia y estar acá buscando, aprender, o quizás, por curiosidad, saber qué es lo que nos va a decir ASU el día de hoy, respecto a el CV, ¿ya? Entonces, acá el primer detalle, súper importante y siempre lo menciono en mis asesorías, es que la foto, esta foto, nosotros en Reclutamiento y Selección, en Recursos Humanos en general, no la consideramos, o ya no la estamos considerando tanto. ¿Por qué? Porque principalmente la foto de currículum se presta para discriminación, ya, eso es un punto importante. Yo sé que hay varias personas que me pueden estar escuchando en directo o me van a escuchar en diferido más adelante, y me van a decir, no, pero es que en Latinoamérica o en mi, no sé, en la empresa a la que estoy aplicando, me piden fotografía. No debiese pasar, porque, como les digo, muchas veces se ha prestado, en reiteradas ocasiones, para discriminación, ya sea por raza, por color de piel, por estatura incluso, ya en el caso de personas que tengan discapacidad, personas que sean trans, ya, todo lo que tenga que ver con diversidades en general, ha sido muy debatido, tanto por las empresas como las consultoras de recursos humanos, son las que prestan servicios a las grandes empresas y se encargan de todo el proceso de reclutar, de seleccionar y de hacer el famoso onboarding, ya que es nada más que la inducción de la persona dentro de la empresa. Ya, hasta aquí no sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda en el chat, no sé si tienen algo que... Nada, nada. Ya, entonces, nada, nada, seguimos, entonces, ¿ya? Hay que ser más puntual, hombre, que la profe estaba aquí en punto. Nada, nada. Ah, ya, si les parece, entonces continuamos, no hay preguntas, ¿ya? ¿Esa foto la has puesto tú o es de la plantilla? No, es de la plantilla. Ah, vale. No, es de la plantilla, no. No quería excluir a nadie, así que tengo currículum, es igual que revisado, pero tengo ahí que no se los puedo mostrar por un tema de seguridad. Así que tranquilos, ya, esta persona no sé quién sea, pero al menos sabemos que se dio los derechos para onboarding. Así que, en cambio, igual van a haber plantillas como esta, quizás de pronto un poco más específicas o más centradas en un formato más estadounidense quizás, o más... Ya, me da la impresión que este es un currículum más que nada latinoamericano, es una mezcla entre el latinoamericano y el estadounidense, por eso. Estamos de las aficiones que más adelante voy a llegar a hacer. Ya, bien. En primer lugar, acá, yo les decía que la fotografía ya no iría en este momento. Y ahora, en el nombre, es el nombre completo. Sí, completo. Voy a poner ahí, grande. Nombre completo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer las selecciones, estos ATS, que le llamamos nosotros, que son los software, seleccionan por nombre, o sea, uno filtra por nombre y por apellido. Y en muchos casos pasa que hay personas que se llaman igual, con nombre y apellido. Principalmente, por ejemplo, pasa con los apellidos como González, Hernández, Soto, ¿ya? Esos apellidos son muy comunes, entonces, de pronto, por ahí, el nombre completo es muy importante que lo coloque, ¿ya? Ahora, esta parte de acá, yo difiero mucho con varios colegas, porque siempre suelen recomendar colocar el puesto al que están postulando aquí, ¿sí? Por ejemplo, el puesto, pongámosle desarrollador Java. Desarrollador Java, que están postulando a este puesto. Pero, muchas veces, uno, en las postulaciones, principalmente en plataformas como LinkedIn, no se da el trabajo, o muchas veces se le olvida actualizar el currículum, ¿sí? Pasa mucho que uno tiene diferentes cuentas en distintos portales de empleo y se nos olvida cambiar acá el puesto, porque quizás ya no vas a postular a un desarrollador Java, vas a hacer tema de Scrum, ya para los que trabajan ahí en gestión de proyectos, ya TI, que igual ahora están desarrollando bastante la metodología ágil. Entonces, yo pondría en este apartado, en este apartado de acá, yo siempre suelo recomendar que pongan los siguientes datos. Importante, el correo, después vamos a tener el número telefónico, número de celular, y algún perfil, por ejemplo, de GitHub, poner el GitHub, LinkedIn, creo que se escribe así, no me acuerdo en este momento cómo se escribe, pero creo que es así. Entonces, solo estos datos es importante que también los puedan aumentar, ¿sí? Puedan aumentar la fuente de estos datos, porque es aquí donde ustedes los van a contar, ¿sí? Ya no importa que coloquen su dirección, que coloquen muchas veces ni siquiera el estado, la comuna, sino que solo el país, y el país, importante si es que están postulando, por ejemplo, a vacantes a distancia, ¿sí? Lo vamos a considerar como algo importante. Espérenme, acá voy. Ya, entonces, el país, ¿sí? Ahora, importante también mencionar que esto para mí, el perfil, es uno de los apartados más importantes, ¿sí? Sobre esto, sobre la educación, ¿por qué es importante? Porque acá, ustedes se venden. Y suena muy económico decir esto, muy comercial quizás, muy de todo lo que es administración de empresa, pero venderse, como le escuché a una persona una vez, es un arte en el cual tú convences que apuesten por ti, ¿sí? Y en este perfil se apuesta a que tus habilidades, lo que tú eres, lo que tú has logrado hasta el momento, convenza a la empresa y logres acceder al proceso de selección como tal, considerando que no todos vamos a tener la oportunidad muchas veces de participar, si quiera, de procesos de selección. ¿Ya? Hasta acá no sé si hay dudas. No, el país donde resides, ¿sí? El país donde estás residiendo. Es importante ahí, gracias Fran y Print por la pregunta. Es importante que se coloque el país donde resides, ¿sí? Porque en base de ese país van a aparecerte las ofertas laborales. O sea, es más probable que si, por ejemplo, resides en Estados Unidos, te aparezcan ofertas de Estados Unidos por sobre las ofertas en España. ¿Sí? Y si vives en España, es mucho más probable que te aparezcan ofertas de Europa, occidental, que, por ejemplo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, incluso de Europa oriental. ¿Sí? En este aspecto, el perfil, yo les decía que es importante abordarlo, no más en algo concreto, en algo que ustedes puedan presentarse y venderse. Vuelvo a decir, porque lo importante es conversar a la otra parte, ¿sí? Que en este caso sería a nosotros, los reclutadores o los analistas de selección. Entonces, yo para el resumen, a varias personas también les he recomendado lo siguiente. No extenderse más de un párrafo. Subir esto por acá. Si se dan cuenta, esto ya no vendría a ser tan necesario el contacto acá. O si ustedes quieren manejar el contacto, también lo pueden hacer en este apartado. Puede ser aquí, en esta parte, justo abajo de su nombre, o puede ser en el lado izquierdo. ¿Sí? Es mucho más presentable para mí y para muchas personas que todo sea bajo el nombre porque es mucho más fácil para nosotros saber quién es la persona a que se dedica o cuáles han sido sus experiencias y cómo poder contactar. Acá es importante hacer una salvedad que muchos reclutadores comienzan contactando por correo, luego por alguna plataforma como LinkedIn y ya cuando ya es algo más particular y si se interesan por ti, por celular. Ahora, obviamente, en temas internacionales, cuando tú buscas una oferta internacional, es mucho más probable y atentos al correo y al LinkedIn sobre el número de celular. ¿Sí? Ahora, en el perfil, por ejemplo, yo siempre les suelo recomendar lo siguiente. Perfil. Nunca mencionar, yo soy desarrollador Java con 10 años de experiencia. Me considero una persona entusiasta, con un buen liderazgo, con proactividad, con ganas de aprender, etc. Para mí esa descripción está errada. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, ¿por qué no me dice cómo eres, no me dice quién eres y no me dice cómo me vas a aportar? ¿Sí? Por esas tres razones. ¿Y por qué lo digo? Porque en el perfil lo que uno busca es Soy una persona apasionada o orientada a los resultados. Soy una persona capaz de adaptarse a distintos equipos o entornos laborales, ya sea presenciales o digitales, por ejemplo. También, gusto del trabajo en equipo. Soy bastante resiliente en el sentido de que puedo aportar y trabajar en un proyecto el cual tenga ciertas dificultades. Entonces, soy una persona que está presta o busca, digamos, soluciones en vez de, digamos, generar conflicto dentro de los equipos. ¿Sí? Esa descripción para mí es una descripción precisa, es una descripción concreta y, sobre todo, es una descripción que me da una idea de quién eres. Pero si me dicen, yo estudié esto, tengo 20 años de experiencia, mis pasatiempos son, para mí eso me saca de la idea que yo quiero para el puesto al cual estoy ofreciendo. Sabiendo que uno en recursos humanos, antes de hacer los procesos de selección, tiene un perfil con requisitos, con requisitos mínimos, con requisitos deseables, con la descripción del puesto, la descripción de las funciones, que no es lo mismo. La descripción del puesto siempre va a estar relacionada a las demandas que tenga el puesto. Por ejemplo, un puesto presencial en un edificio de 12 pisos, por ejemplo, sin ascensor, no tiene estacionamiento, es algo muy ilógico a estas alturas, pero se puede dar. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé si hay algo más. ¿No? Ahora no. Entonces, eso. ¿Sí? Resto al perfil, al mío. Con el perfil no sé si hay alguna duda en lo que mencioné. No sé si tienen alguna pregunta. O si es que quieran seguir avanzando para poder aquí. No, ya. Entonces, print. Ya. Perfecto. Entonces, siguiendo, bueno, ya luego de los contactos acá lo vimos. Ya yo les mencionaba que puede ser en esta parte o acá. ¿Sí? Que yo les recomiendo, les sugiero que sea acá, por un tema de más facilidad, tanto para los criterios que uno utiliza y también para ustedes, porque así les da más visibilidad. ¿Sí? Es como en el fondo decir, bueno, por un ejemplo, por ejemplo, Francisco es, Francisco, su correo es, su nombre es, número de celular, GitHub, LinkedIn o país. ¿Sí? Ah, es importante. Acá se me fue un detalle. Cuando acá nosotros mencionamos redes sociales, aquí. Por favor, Facebook, Twitter, no sé, algo súper antiguo, MySpace, por ejemplo. Eh, no sé, alguna red social que ustedes, que sea personal de ustedes, por favor no la coloquen. ¿Sí? Por favor no la coloquen, porque se los digo, porque es una práctica, es una mala práctica, es una mala práctica, pero hay muchos colegas que lo hacen. Que, eh, antes de seleccionar a un candidato, se fijan mucho en sus redes sociales. Hay dos opciones. Hay dos opciones. La principal es no colocar ninguna otra red social que no sea en el ámbito profesional. Eh, atendiendo, por supuesto, a GitHub, a LinkedIn, no sé, a otra plataforma de diseño donde ustedes cuelguen algún video o algo así. Eh, no coloquen redes sociales personales suyas, a no ser que tengan un emprendimiento o alguna página. Ah, es que, Fran, en el caso de Twitter, eh, depende, depende de lo que, de lo que tú hagas. En el, lo que, lo que les decía recién, o sea, si tú tienes un Twitter y tienes, no sé, por ejemplo, Francisco de, pero en ese Twitter tú, eh, mezclas, eh, pensamientos personales, mezclas tu día a día, tu, tu vida, ah, qué es lo que haces, dónde vas, si compartes con otros Twitter o si te unes a campañas, etcétera, eso es ya algo más personal, ¿sí? Ahora, si tú, por ejemplo, pusieras el Twitter de Watermelon o tuvieras el mismo Francisco de, pero en algo más como netamente de programación o netamente de tu área, de lo que escojas, a hacer, por ejemplo, un emprendimiento de, no sé, de, de, de arte digital. Eso sí, eso sí yo lo recomiendo por un tema de, eh, uno, seguridad personal. Por lo que, por lo que yo les decía, muchos, eh, muchos, muchos colegas, eh, muchos colegas te, te revisan todo, o sea, desde tus fotos, desde tus publicaciones, si hay garabatos en tus publicaciones, si atacas a otra empresa, si estabas aplicando a otra empresa, eh, claro, lo que dice primero es cierto, yo por eso se lo recomiendo. Por no, no pongan redes sociales personales, a no ser que sea, como les digo, una red profesional, entre comillas. Sé que para los que no, 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 no sé, por ejemplo, no, no van en la universidad, son un poco más, más chicos en, en temas de edad, no, no han tenido su, su experiencia como de emprendimiento y estas cosas, o no son creadores de contenido, incluso, puede ser choqueante esto, pero, eh, lo importante es que siempre resguarden, perdón, su privacidad, ¿ya? Eh, y también porque se presta para malos entendidos, eh, hay empresas que mal utilizan los datos. No sé si les ha pasado que de pronto ustedes buscan algo o están conversando con algo de, con alguien de algo, y justo les llega publicidad, les empiezan a llegar mailings de empresas, de, eh, no sé, de servicios que ustedes ni siquiera han pensado en contratar, pero les aparece, ¿sí? Entonces, o de pronto estas llamadas de spam que hay de compañías, de celulares sobre todo, eh, pasan por eso, ¿sí? Porque uno es muy confiado muchas veces con, eh, con estas redes sociales en particular. Bueno. Claro. Eso, Helper, ¿se va? O sea, ¿se va? Se va. Eh, eso es, ese es el punto, ¿sí? Si tú tienes un emprendimiento o tienes donde compartir tus diseños, eso sí, eso es importante porque vendría siendo como un portafolio, ¿sí? O más bien, es un portafolio, por lo menos para mí. De, ya, pero es que lo leí ahí muy, muy rápido. Eh, eh, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo? Si alguien, no tengo dos pantallas, perdón. Así que, eh, eso. Ya, hasta aquí vuelvo a repetir. Eh, me dicen o si no, continúo. ¿Ya? Eh, bueno. Bueno, siguiendo, eh, vamos a pasar a lo que es la educación. Acá no me voy a detener mucho, solamente mencionar que acá hay tres datos importantes. El primero es el nombre de la universidad, nombre de, eh, a ver, la educación secundaria y algún, alguno que otro curso, los más importantes, más relevantes, referente a su formación, ¿sí? Yo sé que todos no han llegado a, eh, la universidad, sé que no todos van a ser técnicos o van a ser profesionales. Eh, muchos van a tener oficios y los, por eso lo estoy hablando en general, no solamente en el área, eh, TI. Pero es importante mencionar el nombre de la institución, la fecha de inicio y fecha de término cuando son, eh, formaciones, ya, llamémoslo formaciones, no, no carreras universitarias o carreras técnicas o alguna especialización, ya, eh, es importante mencionar acá la fecha de inicio y término con mes y año de inicio y mes y año de término. A no ser que sean certificaciones, como, por ejemplo, eh, alguna certificación de Platzi, por ejemplo, que esa solo va el mes y el año en el cual ustedes obtuvieron el diploma, ¿sí? El lugar muchas veces es irrelevante porque, eh, con el solo nombre de la universidad o del instituto ya se sabe, ¿sí? Ya, ya, con eso es suficiente, eh, en el caso de aquellas personas que están estudiando, yo les menciono que, eh, es preferible que coloquen el nombre de la institución, la fecha de inicio y coloquen acá en esta parte actualidad, ¿sí? Y acá, por supuesto, eh, acá, a ver, acá yo difiero un poco de este formato y por eso se los traje el día de hoy, porque acá no es necesario mencionar esto, acá es solamente mencionar, por ejemplo, eh, lo que ustedes hicieron, la formación. Por ejemplo, si estudiaron, eh, sistemas y ponen desarrollador, desarrollador full stack o ponen programación, ingeniero en sistemas, solo eso, ¿sí? Nombre de institución, eh, fecha de inicio y término, mes y año y con eso ya está. Y recuerden actualidad en el caso de las personas que están estudiando aún. Ah, los de Udemy, print, los de Udemy es lo mismo, ya, perdón, 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 Udemy, eh, todo lo que sean, eh, bootcamps y todo eso van, o sea, no, los bootcamps no, ahí me voy a, ahí hago el corto. Todo lo que sean cursos de formación va a ser con mes y año de obtención del certificado, ¿sí? Por ejemplo, si tú cursaste de, eh, un, un, algo de Udemy entre octubre y diciembre del año pasado y lo terminaste en diciembre y obtuviste el certificado, pones curso tanto Udemy diciembre 2021, ¿sí? Eso es simple y sencillo respecto a los cursos, ¿ya? Eh, es importante acá, eh, que este apartado de educación, lo voy, voy a ver si es que me resultó, si me resultó, ya, entonces, que esto, que educación vaya abajo, ¿ya? Sé que iba arriba, pero yo hice el cambio y ya les explico por qué. Cuando uno selecciona un candidato, lo más importante es el nombre, los datos personales y la experiencia. La educación, por supuesto que es importante, pero se prioriza la experiencia laboral por sobre la educación, porque, eh, no sé si han visto ofertas laborales que mencionan, por ejemplo, se busca, eh, no sé, vámonos al área social, que es mi área, se busca psicólogo. Eh, o se busca, no, no sé, no sé, se busca director de recursos humanos, se busca, eh, program manager para empresa también. Y ponen, eh, carreras, eh, optativas o, o de pronto sugeridas para esta vacante, psicología, eh, trabajo social, terapia ocupacional, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros prioricemos la experiencia laboral, porque en base a esto van a decidir si nosotros cumplimos, uno, la descripción del puesto, dos, cumplimos con los requisitos, ¿sí? Que ya es el área más formativa. A ver, acá, eh, Seba dice, el tema de colocar en tu CV que estudiaste una carrera a formar universitaria, ¿tiene un peso para los reclutadores? Sí, sí, realmente sí. Hay muchas personas que les van a decir que no, que no, que eso no importa, pero es mentira. Eh, suena muy crudo y cruel decirlo, pero hasta el día de hoy, dentro de los mismos profesionales, dentro de las mismas áreas, eh, hay mucha competencia, eh, y, eh, las empresas siempre, y, 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 por favor, si alguno de ustedes tiene alguna empresa o trabaja directamente con algún dueño de empresa, eh, en un futuro, o, 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 o lo está haciendo, eh, trabajar esa parte, porque siempre van a priorizar a alguien que haya estudiado, siempre van a priorizar a alguien que haya estudiado una carrera universitaria por sobre una carrera técnica. En la gran mayoría de las empresas es así, yo sé que en tecnología eso, eh, ha cambiado bastante, porque ahora sí necesitan muchos técnicos, y también en el área mecánica, en el área automotriz, eh, los necesitan bastante, pero, eh, siempre se va a preferir a alguien que salga de una universidad por sobre un instituto técnico, ¿sí? Eh, por lo menos en Latinoamérica, lo que he revisado es así. En Europa no es tan así, y por eso yo les hablaba, eh, un poco de, el tema de, eh, poner en primer lugar la experiencia laboral, porque, o sea, eh, pongamos un caso X, una persona puede que, quizás, tenga la formación, o no haya concluido una formación, por ejemplo, en, eh, en sistemas, pero sí tengan la experiencia cómo demostrarlo, ¿sí? Eh, claro, en los bootcamps, eh, también. O sea, es que ahí volvimos a, a lo que les mencionaba recién. O sea, entre un técnico y un profesional, siempre van a elegir al técnico, o sea, perdón, al profesional, al universitario. Y entre un bootcamp y un, eh, una universidad, está la disyuntiva. Y ahí yo no me voy a, eh, arriesgar a responder, eh, que si es una universidad o un bootcamp, porque, eh, hay empresas que sí están reclutando, muchísimas están, eh, se están atreviendo con los bootcamps, pero otras no. Y acá les voy a contar que en LinkedIn, jeje, jeje, yo armé, eh, una revolución, jeje, y se los digo, eh, se los, se los digo que sí, eh, es importante porque hay profesionales que no quieren nada con boot. Hay empresas que, de hecho, eh, en Twitter pasó un, una situación en que una empresa X de Argentina publicaba, eh, buscamos desarrollador tanto que no, o sea, que sea universitario y que no tenga ningún tipo de relación con, eh, bootcamps o escuelas de programación como Platzi, Udemy, etcétera, ¿sí? Entonces, de pronto, todavía hay sesgos con eso. Y sesgos que muchas veces no solo tienen recursos humanos, sino que vienen de arriba. Vienen de los CEO, vienen de, eh, los encargados, de los gerentes, y bajan hasta los departamentos y hasta los reclutadores. Porque, eh, uno como reclutador tiene que, eh, ceñirse a, eh, los perfiles que buscan las empresas. Ya, eh, eh, espérame, acá, eh, espérame, acá hay una pregunta que, ¿el portafolio es recomendable ponerlo? Y si es así, ¿dónde? Eh, sí. Eh, Fran, ahora responde. El portafolio va en esta parte. Ya, el portafolio acá, yo les decía, GitHub, LinkedIn o el portafolio en otro lugar, es importante que vaya dentro de sus datos. Ya, recuerden, no poner dirección, no poner, eh, a ver, estado civil, igual, eso es importante. Estado civil no, por favor. Eso, a ver, suena muy crudo, pero ya no importa. O sea, no importa si eres casado, soltero, separado, con pibes, con alguien, eso a la empresa no debiese importar. ¿Sí? Lo que importa es eso, la experiencia laboral. Esto es lo que importa. Porque por eso te van a contratar. O debiesen contratarse, contratarte por eso. ¿Sí? No por, eh, otras cosas, eh, externas. Ya, yo sé que hay empresas que aún lo hacen. Y aún discriminan porque, eh, eres separado, porque tienes hijos, porque en el caso de la mujer estás embarazada, etc. Eso pasa y es algo con lo cual muchos reclutadores estamos trabajando para eso, estamos luchando contra eso muchas veces porque son políticas internas de las empresas. Que vuelvo a reiterar, uno no maneja, uno quisiera cambiar muchas cosas, pero tiene jefaturas que de pronto no son tan accesibles. Aún siguen existiendo liderazgos tradicionales en entornos digitales. Y eso lo abordábamos igual desde una perspectiva más centrada en el control que en los objetivos, ¿sí? Porque en los liderazgos abiertos o los de diversidad se prioriza el trabajo por objetivos en el fondo. Si tú no puedes conectar de un día, si no puedes trabajar un día, pero dentro de los otros días de la semana pudiste sacar el proyecto, pudiste avanzar en las etapas de un proyecto, está perfecto. Y es lo que se pide, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿ya? Respecto a la experiencia laboral en sí, ahora nos vamos a ir para acá. Ya la educación la tenemos lista. La experiencia laboral, acá es importante mencionar tres cosas también. En primer lugar, el nombre de la compañía, el nombre de la empresa, el nombre del emprendimiento, si trabajaste por tu cuenta, si fuiste freelancer, etc. Aquí. En primer lugar, en esta parte, nombre, acá pones dónde estuviste. Ahora, luego, enseguida, acá tenemos el puesto de trabajo. Y ahí sí es donde ustedes tienen que colocar, por ejemplo, si han sido desarrolladores Java, no sé, fullstack, si son UX, ya acá, en esta parte de acá. Seguido del nombre de la compañía. No fui. Ahora, en las fechas, en las fechas, acá hay muchas personas que no lo colocan. Y espero que, por favor, si alguien está con su CD abierto en su computador mientras me escucha, lo corrija o vea si es que lo tiene de forma correcta. Porque fecha de inicio y fecha de término es importante. ¿Por qué? Porque nos dan ciertos parámetros de cuánto tiempo has estado laboralmente activo dentro de esta empresa. ¿Sí? Y esto es por varias razones. La primera es para saber si hay un buen proceso de adaptación de tu parte en otras empresas. O si tú, en realidad, tienes ese compromiso de estar dentro de una empresa. Si es que tienes la capacidad de resolver problemas para continuar dentro de una posición, también eso se ve con esto. ¿Sí? Ahora, la fecha de inicio es lo mismo de la educación, mes y año. Solamente no es necesario que coloques el día de inicio y todo. Eso, odíenlo porque la verdad no se pide. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, por favor, cuando les dicen que describan el puesto, o más bien ustedes quieran colocar su puesto laboral y quieran colocar su experiencia, tienen que describir las funciones que realizaron dentro del cargo. ¿Sí? Tienen que ser, ojalá, en un párrafo no más grande que esto. Yo diría que unas tres o cuatro líneas es suficiente. Pero también yo les suelo recomendar agregar las habilidades aprendidas dentro del puesto. Por ejemplo, vamos ahora con diseño UX, ¿ya? Para no hablar de programación. Con diseño UX, por ejemplo, colocar todo lo que hicieron, o lo más relevante en realidad. Por ejemplo, si estuvieron a cargo de un proyecto, si hicieron alguna campaña también, si participaron dentro de una campaña o algo así. ¿Sí? Colocarlo y colocar habilidades destacadas dentro de este puesto. Por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, para no decir que hubiera un problema dentro de este proyecto. Siempre ser bien objetivos en eso. Ya siempre resumir lo más que se puedan, optimizar los espacios, optimizar el lenguaje también es importante. Por favor. El lenguaje construye realidades, por lo tanto, utilicenlo bien de forma escrita y de forma verbal cuando vayan a las entrevistas. Vamos a tener preparación sobre eso. Pero en otra ocasión, yo creo que vamos a dedicar unas dos o tres clases más al CV. O sea, más que al CV, también a las cartas de presentación, a cómo redactar correos de aplicación, correos de seguimiento, ¿sí? O todo lo que es el proceso de onboarding. Y ya luego vamos a ir cerrando en otros aspectos del área de recursos humanos. Ahora, no sé si acá en la experiencia laboral hay preguntas, que tienen alguna pregunta al respecto de la experiencia laboral, de cómo colocarla, o de cómo describirla. No sé si hay preguntas sobre eso. Creo que no. Ya, entonces, continuamos con, bueno, esta parte acá. A ver, esto es más que nada más gringo, más estadounidense. ¿Por qué? Porque en los currículum latinoamericanos es muy poco común poner aficiones. ¿Y qué son las aficiones? Por ejemplo, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Si te gusta escuchar música, si es que eres músico, tocas algún instrumento, si es que, no sé, realizas algún deporte, eres seleccionado de tu país en algún deporte, o participas de un equipo de algún deporte, ¿sí? Pero esto yo siempre lo suelo recomendar acá al final, porque es una información adicional. Ya, entonces, esto lo vamos a cortar y lo vamos a poner acá. Ya, como un apartado extra. Pero, acá es algo muy importante también que nos falta, nos falta poner acá esto. Ya, esto es importante. La aptitud. Aunque, es mucho mejor si ustedes colocan habilidades. Ya, habilidades es importante. ¿Por qué? Porque dentro de las habilidades vamos a tener las habilidades fuertes, o hard skill, y vamos a tener las soft skill, o las habilidades. ¿Ya? Las habilidades, por favor, evitar colocarlas con estos gráficos. A ver, no es que sea, no es que sea, no es que no se pueda, pero en recursos humanos es más gris, ¿ya? Es muy mal visto colocar gráficos, es muy malo, no malo, mal visto colocar, colocar de estos como estrellas, puntuaciones, sí. Sí, Marcelo. Las aficiones serían los hobbies. También las actividades extra, extracurriculares, ¿ya? Todo lo que tú haces por fuera de tu puesto laboral, ¿ya? Yo les decía acá, volviendo al tema de las habilidades, por favor, no coloquen estos gráficos. No sé si lo puedo borrar, creo que no. Pero estos gráficos no son bien vistos por un tema de que una puntuación de 1 a 5, o que me digas, mi habilidad es esta, puntuada, o que le pongas, no sé, estrellitas, o lo que sea, o gráficos como al 35%, al 40%, no me dice nada. Lo que yo recomiendo acá es que coloquen las habilidades, y si son ya habilidades específicas, por ejemplo, las hard skills, las habilidades fuertes, si le colocas, por ejemplo, habilidad tal básica, habilidad tal intermedia, o habilidad tal avanzada, ¿ya? Mismo caso en el tema de idiomas, es importante mencionar en el tema de idiomas dos cosas. La primera es que muchos utilizan lo que es la clasificación de, o sea, A1 a C1, o no, perdón, A2. Y el punto es que eso solo se coloca en el sentido cuando tú tienes un certificado, has rendido un examen, como el TOEFL, o otros de Europa, ¿ya? Que te certifican el inglés, ¿ya? Es ahí cuando tú tienes que colocar, por ejemplo, B1, ¿ya? B1, inglés B1. Nunca tampoco separar inglés, el nivel inglés, por ejemplo, en escrito, oral, conversacional, sino que es el nivel general de inglés, ¿ya? Cuando no lo tienen certificado, cuando no han rendido ningún examen, ni mucho menos, claro, claro, exactamente. En el idioma es importante que ustedes coloquen el nivel básico, intermedio o avanzado si no lo tienen certificado. Ahora, si tú rendiste un examen de alemán y sacaste, por ejemplo, que es básico o avanzado, colocas A2. Me imagino, ahí dirá que el nivel alcanzado es tal, ¿ya? No es necesario adjuntar en este momento los certificados de idioma, a no ser que sea requisito excluyente, que lo dicen algunas ofertas, dice, por ejemplo, contador auditor o contaduría, por ejemplo, para hacerlo más. A nivel latinoamericano, contaduría inglés excluyente. Entonces, ahí, si tú dices inglés es intermedio, adjunta el certificado que acredite que tu nivel de inglés es intermedio, ¿sí? Hay muchas formas de certificar el inglés, no solo yendo a escuelas de idiomas, tomando cursos, etc. Hay test gratis que voy a buscar y se los voy a estar enviando, yo creo que, para la próxima sesión, donde ustedes pueden certificar de manera gratuita el idioma o pagando una cierta cantidad de dinero, que no sé, son 14 o 15 dólares, por lo menos en British Council, yo sé que son como 15 o 16 dólares que tú pagas por realizar una prueba de evaluación con el celular. La puedes hacer en Android y en iOS para poder certificar tu nivel de inglés como certificado, ¿sí? No nivel, o sea, certificado en el sentido de curso, ¿ya? Pero no de exámenes. Que hay una diferencia entre los cursos PLETSI, por ejemplo, los cursos British Council o los cursos de agencias de idiomas versus los exámenes que prueban tu idioma a nivel internacional, ¿ya? Sí da mucho más peso un certificado de estos exámenes que les digo yo que prueban el nivel de inglés internacional o el nivel de idiomas a nivel internacional versus un curso de PLETSI, aprobado, ¿ya? Yo desconozco en ese momento si es que PLETSI da la opción de poder rendir todos exámenes. Por ejemplo, en Duolingo, imagino que todos o la gran mayoría conocerá Duolingo. Duolingo, de un tiempo a esta parte, te da la opción de certificar tu inglés a nivel marco común europeo, ¿ya? Ahora, se paga, por supuesto, no sé cuánto es, creo que son como 50 dólares, un poco más, un poco menos, lo que cuesta por estas aplicaciones, aunque yo siempre recomiendo rendir los exámenes en los lugares autorizados y principalmente, por lo menos acá en Chile, que es donde yo resido, esto se hace en la capital, Santiago de Chile, ahí te dan la opción de tomar las evaluaciones presenciales con las tres áreas que uno mide en los idiomas, que es el speaking o el habla, ¿cierto? El writing, que es la escritura, y me falta uno, que en este momento se me olvidó, si alguien me puede apoyar por ahí, se lo agradecería, ¿ya? Pero son las tres áreas que es la escritura, ah, perdón, y el reading. O sea, no, el leasing, que es el tema de la escuela, ahí ya me acordé, ¿ya? Así es que, sí, gracias Fran, muchas gracias, ahí sí. Ya, entonces, eso por ahora, ¿ya? Importante los idiomas, y lo saben, si tienen dominio del inglés, significado o no, con lo que es lo igual, solamente con las observaciones que yo les acabo de hacer. A ver, ¿qué más del CV es? No sé, sí, a ver, cuidar ortografía, eso es importante. Acá no les quiero extender mucho más, pero es importante, si están escribiendo en español, por favor, cuidar redacción, cuidar terminación de palabras, formas de escribir las palabras, que son con ese, sí, ya, con ese tipo de cosas. Puntuación, colocar comas, puntos, punto y coma, a veces, ya, los títulos, por supuesto que se diferencia, por ejemplo, su nombre, de acá el correo, se diferencia acá el título de experiencia laboral, y el título de puestos de trabajo. Yo siempre les sugiero colocar siempre los títulos un poco más grandes, ya, un poco aumentar más el tamaño que el tamaño de los, de acá, los subtítulos, ya. Es importante eso para hacer más legible y más ágil la revisión, atendiendo que no todos usan los ATS, ya, eh, eh, a ver, en el nombre completo estaría mal, eh, colocar nombre y apellido, ¿por qué? Porque eso lo haces, cuando tú colocas, hola, mi nombre es Francisco, estás, ya abordando, o un, correo de, eh, presentación, o de aplicación a una vacante, o bien, ya estarías trabajando con lo que son cartas de presentación, ya, que eso lo vamos a ver, en otra sesión, lo vamos a ir, eh, revisando así como bien, eh, de lo general a lo particular, como a los, a los detalles más, eh, más importantes en otra ocasión, ya, eh, mi intención, como les decía al principio, es, eh, tener varias sesiones, porque sé que esto es bien complejo, para todos, eh, de alguna u otra manera, siempre es complejo, saber cómo presentarse, eh, saber cómo escribir, cómo redactar, eh, no todo el mundo lo sabe hacer, y está bien, está bien, no todos sabemos lo mismo, eh, y no tenemos por qué hacerlo tampoco, pero, eh, mi intención es apoyarlos, más que ayudarlos, yo creo que, esto es un apoyo, ahora lo van a poder tener igual en YouTube, para que lo vuelvan a revisar, vuelvan a, a ver su currículum, o si los que, eh, van a empezar a trabajar, o los que son chicos aún, tienen entre 15 y 20 años, y aún no han trabajado, para que lo revisen, lo armen, eh, en base a estos consejos, ya, la idea es que puedan optimizar un, eh, currículum, en no más de dos hojas, por favor, eso igual es un detalle importante, no más de dos hojas, eh, un buen currículum, con una hoja, con una plana, con un folio, es suficiente, ya el segundo, la segunda hoja, o el segundo folio, vendría siendo como algo más, eh, a ver, algo deseable, algo que tú desearías, que, eh, el, el, el reclutador pudiera, saber más, si, le diera más, eh, más, más realza a tu candidato, ya, eh, a ver, ahí depende, ya, depende, print, de, varias cosas, en primer lugar, eh, el tema de, si estás en un país, y lo colocas en el idioma del país, o en inglés, va a depender de la compañía netamente, del puesto, en el sentido de que, puede ser que tú, estés en Japón, pero, eh, postulas a una compañía, como, no sé, Apple, por ejemplo, y tengas que trabajar, eh, desde allá, con clientes, eh, que hablen inglés, ¿sí? y que no sea el Ares japonés, entonces, eh, lo deseable, es, eh, ver, qué es lo que, eh, qué es lo que pide la oferta, ¿sí? Qué tipo de compañía es, si es una compañía que tiene una seda ya, o si es japonesa. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, si tú quieres, eh, tener un trabajo estable, en Japón, que lo más probable, es que sí te van a pedir que hables inglés y japonés, ya, considerenlo, es importante cuando uno miga, o tiene planes de, trabajar en otro lugar, hablar el inglés, más el idioma, del país al cual están, eh, aplicados, ¿ya? eh, eso por mi parte, déjenme ver si es que se me escapa algún detalle de, se ve, redacción en inglés es lo mismo, en cualquier otro idioma, por favor, eh, asegúrense, si es necesario, pídale a alguna persona que hable bien inglés, pídale a alguna persona que no, hable alemán, que hable japonés, que les revise el currículum, hay personas que lo hacen, eh, reclutadores que se dedican solo a revisar, se ve, a apoyar candidaturas, hay coaching, ya hay un montón de personas y, eh, instancias para poder hacerlo, en temas digitales, ya, sin tener que incurrir en gastos muchas veces que uno no puede cubrir, así es que, eh, por mi parte hasta aquí, no sé si hay más dudas, ahora voy a representar, sí, para escuchar, eh, ah, claro, eh, en eso, también igual es importante, acá el tema de la escritura, ya, porque, a nivel internacional, recuerden que se eliminó la ñ, por lo menos en España, no sé, no sé si, eh, print, es de España, o no sé si hay alguien de aquí de España, porque entiendo que ustedes eliminaron la ñ, ¿cierto? Ah, ah, pero, no, yo entiendo que sí, yo entiendo que hay personas que, o sea, en algunos lugares, ya no se ocupa la letra ñ, y solo se pone la n, ya, por ejemplo, España, sería hispano, creo, ya, está ahí, eh, la, está la, la discusión ahí, porque, por lo menos acá en Latinoamérica, eh, así es que, no sé si hay dudas, preguntas, consultas, comentarios, reclamos también, si les quedó claro, si es que les gustó, quieren una segunda sesión, o sea, no sé, yo pregunto, yo pregunto, Fran, solamente, así que, no sé si hay alguien más que quiera decir algo, que el micrófono está abierto, así que, eh, ahí me pueden seguirles, aprovecho de pasar mis redes sociales, eh, estoy en Twitter, y en Instagram, eh, ya, o sea, sí, un poco de spam, eh, ya, pero estoy como una social en tech, ya, me pueden ahí escribir, o etiquetar, a veces, porque igual estoy con harto trabajo, en este momento, pero, eh, siempre igual, ahí estoy pendiente, si es que necesitan algo, ya, sí, gracias Fran, por eso, ya, cambié la foto ayer, porque he tenido mucho trabajo, así que, eh, nada, espero que se hayan quedado con una buena sensación, eh, eh, ah, sí, eso ahí hay que gestionarlo con, con, con aguacate, enjoy, de un aguacate programador, así que, nada, por mi parte, muchas gracias, a los asistentes, y los escucho, a ver si, o los leo, a ver si, eh, aprendieron, si es que le quedó claro, si es que hay dudas, para que, me la hagan saber, y, eso, ya, Fran, no sé si quieras dar como la despedida, ¿o algo? Ahí está escribiendo, sí, muchas gracias a todos por asistir, así que, nada, yo, eh, esta es la primera vez que hago una, una clase abierta, siempre hago como, asesorías, o, o apoyos, eh, individuales, así que, eh, muchas gracias, ¿Qué? Fran, ya no, ya se pueden desconectar, ¿no? Ay, gracias, lo que me estás escribiendo, ya se pueden ir, dice Fran, con la paz del señor, así que, tranquilos, que ya, no, gracias, se va, por todo, ¿qué? Ya, bueno, nos vemos, adiós a todos, adiós,